Lección 1. Calificación de un foro. Como habíamos mencionado en otras lecciones, las actividades generalmente tienen una calificación para el estudiante. En el caso de los foros, aprendemos a calificar las aportaciones que los estudiantes han hecho en un foro específico. Estando en nuestro curso, lo primero es seleccionar el foro que vamos a calificar. En la parte de abajo de cada aporte, puedes asignar una calificación al aporte de tus estudiantes. Debes recordar que la cantidad máxima y nota de aprobación ya fue previamente definida en la configuración del foro. Haz clic en la lista desplegable Calificación máxima. Para esta lección, seleccionamos la calificación máxima para nuestro estudiante, ya que la aportación que ha hecho ha sido correcta. Haz clic en el punteo máximo. De esta forma, ha quedado calificado el aporte de nuestro estudiante. Y esa calificación ahora se verá reflejada en su libro de calificaciones. Esta ha sido la forma de calificar un foro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!